Aurelio Casillas y Amanda Almenar tendrán una relación en esta novena temporada, esto podría ser cierto, ¿por qué? Porque si vemos el capítulo del día viernes finalizó con Aurelio Casillas llegándole a Amanda, así es, coqueteándole, tirándole una que otra indirecta y al final de cuentas ella terminó cediendo a sus brazos y posteriormente comenzaron a besarse para terminar teniendo relaciones, ¿no? Entonces aquí se abre camino a un nuevo amor para Aurelio Casillas, estamos hablando de Amanda Almenar y a ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, porque también recordemos que en el avance del capítulo del día de mañana lunes veremos a Aurelio Casillas reunirse con Belén para hablar acerca sobre la posible salida de Amanda, ¿no? Que Aurelio Casillas libera a Amanda, ¿no? La hija de Belén, a ver qué tipo de trato termina proponiendo Belén a Aurelio Casillas para que liberen a su hija ¿Será que Aurelio Casillas lo haga? ¿O será que esta la tenga retenida contra su voluntad? Hasta ver de qué manera puede sacar ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en el trailer oficial se nos da una imagen, se filtra una imagen donde Amanda está siendo secuestrada por Aurelio Casillas, ¿no? Ella está amarrada y así mismo carga otro tipo de ropa, ahora parece ser que carga un vestido rojo bastante atractivo No sabemos si en algún punto del capítulo del día de mañana, Aurelio Casillas la libera Y bueno, en algún otro punto de esta novena temporada, Aurelio Casillas la vuelve a secuestrar O no sabemos si Aurelio Casillas la va a tener secuestrada e incluso le van a dar un cambio de ropa mínimo, ¿no? Tal vez ahí Rutila le preste un vestido, le preste una ropa apropiada para ella Porque sí, efectivamente tendría que bañarse, tendría que hacer sus necesidades, entre otras cosas, ¿no? A menos que, como les digo, ellos carguen un tipo de relación extraña Y pues se vean escondidas, ¿no? Con este tipo de dinámica del secuestro, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero es un hecho de que posiblemente tengan un tipo de relación O simplemente sea cosa del momento y hasta ahí quedó todo Aurelio Casillas no tarde en soltarla Porque pues para qué la va a tener retenida, ¿me entienden? Bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar, amigos Pero como les digo, sí, Amanda y Aurelio Casillas posiblemente tengan algún tipo de relación, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a pasar Hay que ver qué es lo que depara en esta novena temporada ¿Ustedes creen? ¿Ustedes qué creen? ¿O qué piensan? ¿Creen ustedes que sí Aurelio Casillas y Amanda Almenar tendrán algún tipo de relación en esta novena temporada? ¿O creen que simplemente fue cosa del momento? Así como terminó el capítulo del día viernes, ellos terminan y hasta ahí queda todo, ¿no? Aurelio Casillas la regresa Pero como les digo, en el tráiler se ve que Amanda está secuestrada Y se ve que está como que en otro lugar, así bien extraño Como en un tipo de bodega No sé, algo así bien extraño, ¿no? Y carga otro vestido, como les digo Puede ser que Rutila le haya dado ropa para que se cambie, ¿no? Me imagino que eso va a pasar A menos de que en algún punto de la historia Aurelio la vuelva a secuestrar No sabemos Pero a ver qué es lo que va a pasar Quiero que estén activos, pendientes Porque sí Y a menos llega el próximo capítulo